Hola gente de YouTube, aquí el mejor te voy a recomendar de nuevo, pues estamos de vuelta aquí en NutriDash y nos tocaría pasarnos en el nivel 6, Caled Go, con las 3 monedas, así que vamos allá. Este nivel es más difícil que el 5, así que puede caer algún fail que otro. La primera moneda está un poquillo más adelante, ahora lo veréis. Vale, aquí hay que dejarse caer y tiramos la primera moneda. Para la segunda moneda se acerca, aquí estoy por arriba, me cago. La segunda moneda es la más difícil del nivel, ya que es un camino bastante estrecho para poder coger la moneda. Ya que hay que jugar bastante, porque, claro si hay que jugar, pues hay que pasar por ahí. Empezamos con los fails, este nivel va a ser bastante complicado, pero lo voy a pasar rápido. O sea, yo siempre en este nivel, en el nivel 6, tengo muchos fails, la verdad. Estoy un gafo en este nivel, o sea, aquí he gafado. Vale, la parte del medio, que es la de color negro, color negra. Vale, vamos a intentar coger las líneas a ver. Perfecto. Vale. 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 Perfecto. 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 Vale. 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 Perfecto. ¡Hostia! Nivel 6 completado, chicos. ¡Cablet go! Vale. Para el siguiente nivel, no os puedo asegurar que consigue las tres monedas en el mismo episodio. Pero bueno, con que a partir de ahora, lo único que voy a hacer en los vídeos va a ser pasarme el nivel, porque ya las tres monedas en cada nivel va a ser bastante imposible. Bueno, en el siguiente nivel, la dificultad aumenta todavía más. Me tocaría basarnos el nivel Jumper, que es de 7 estrellas. Y tiene una carita un poco más... como que le has tocado un poco los cojones, ¿sabes? O sea, tiene una carita ahí roja. Y bueno, pues la dificultad aumenta. En vez de ser difícil va a ser... creo que es duro, Harder, no me acuerdo. Pero es un poco... es más difícil que Cable, ya os lo digo. Así que nada, chicos. O sea, nos vemos en el siguiente vídeo.